Hola, soy David Estepa, uno de los nuevos jugadores del club balonmano Ángel Ximénez a vía Puente Genil y estoy deseando comenzar esta temporada, seguro que vosotros también y por eso os animo a que abonáis a este gran club y llamamos lo más alto posible el alcalde Miguel Sala. ¡Vamos, mi Genil!